A veces te cruzas con un número y tu corazón te dice que a ese tienes que jugar. Porque acaba en 60, como los años que lleváis juntos. Pero solo en el sorteo de oro de Cruz Roja sabes que tu número acaba con algo más importante. Acaba con la injusticia. ¿Y tu número del sorteo de oro, con qué acaba?